¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Kingdom Hearts 3, vamos a subirnos a nuestro barco... Esta espada de hecho la mejoré, no sabía que se podían mejorar las espadas, hasta hace poco ahora pude ver que en la ofebrería se pueden mejorar las espadas y darles un poquito más de ataques y cosas por el estilo, pero bueno, ya que estamos aquí, hay que irnos, hay que seguir navegando y llegar con Jackie. ¿Qué se supone? Que realmente está muy cerca, pues creo que es aquí, pues creo que ya llegué, no, no he llegado, qué locura, ¿no? Pero creo que si estoy llegando, no estoy llegando, ¿es para acá? Esperen, ¿qué? No me estoy alejando, esperen, ¿qué? ¿No era para este lado? ¿En serio? Ahora sí ya podemos ir más rápido por aquí, ¿no? Realmente no sabía con cuál ibas más rápido, pero bueno, hoy salen más de estas... cosas, a ver, adiós, un barco tan feo, y este también, ¿eh? ¿Qué tal a los dos? A los dos de un tajo, vámonos, échale velocidad. Sí vamos bien, ¿no? Sí vamos bien. Vámonos, hemos llegado, hemos llegado. A ver, no sé con qué nos vamos a encontrar ahora, si ya sea la batalla final, no lo sé, quiero ver a Jack Sparrow peleando con David Jones. ¿Quién sabe qué es lo que vaya a suceder ahora, no? Nosotros ya también terminamos, bueno, terminamos con los barcos del otro tipo, del de la orden, pero... aún así no sé si falte otra pelea. Ya peleamos con muchos barcos de él, uno casi al principio, otro después, que también estuvo medio complicado, que se teletransportaba muy curiosamente, pero bueno... ¿Es la pelea final? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Un montón de cangrejos. ¿Qué pasa, amigos? ¡Ahora! ¿Estás bien? ¡Sora! ¡Eres una vista bienvenida! No nos esperaban, ¿eh? Todos hemos estado bastante preocupados de ti. ¿No? ¿No es eso? ¿Cómo fue? ¿Ya, Sora? ¿Dónde está Jack? Y The Devilma? C dads? ¿Dónde está Jack? ¿De qué dice Jack? ¿Y The Devilma? Barbosa pensó que podíamos derrotar a ellos si nos liberamos Calypso, la deuda del mar, que era realmente Teodalma, conectada en forma humana. Pero no funcionó. Ay, una deuda calyposa, Calypso B. Entonces, ¿qué ahora? Nada. Nuestra esperanza final nos faltó. Usa esa llave para me liberar, Sara. Y tienes mi promesa más segura. Todas las poderes en la sea que tú querías. Entonces... Teodalma era Calypso. Ella era quien nos ayudó. Y sabes lo que? Creo que... Que ella podrá ser capaz de ayudarnos de nuevo. No puedes dejarlo ahora. Podemos luchar todos juntos. El mar pertenece a todos. Y... ¿Hm? ¿Calypso está de nuestro lado, acaso? ¿Por lo menos con Sora? No se termina. Hay todavía esperanza para nosotros. Uy. Escucharemos a mí. ¡Escucharemos! ¿Qué pasa? Los hermanos todavía estarán mirando aquí a nosotros. A la peña, a la que me llevará. Y ellos verán libres y libertad. Nuestro enemigo verá el oficinamiento de nuestras canons y escuchar el rango de nuestros sueños. Y ellos verán el coraje de nuestros corazones como llegamos y fallamos. Los hermanos, ¡Hoyst los colores! ¡Hoyst los colores! ¡Hoyst los colores! ¡Horamos! ¡Bien! ¡Ay, una tormenta! Ahora sí viene la batalla, entonces. Aquí viene la batalla. ¿Se supone que es el holandés? ¡Oh! Pues sí. Es el holandés volador. ¡Cuánto misterio! ¿Por qué el nuestro tiene una flechita? Me he estado preguntando eso desde el otro episodio. ¿Por qué el barco tiene una flecha en la punta? ¿No? ¡Uy! ¡Qué remolino tan grande, ¿no? ¿A todo esto, si sobreviviremos nosotros? ¿Si llegaremos a sobrevivir? ¿Acaso? ¿Empieza el fuego cruzado, no? Pues muy bien. ¡Ay, no es cierto! ¿En mi barco, de verdad? ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, no es cierto! ¡Ah! ¡Ah! No uno sabe lo que está en la flecha que estamos buscando. Si es una flecha blanca, entonces debemos recogerlo. Simple como eso. No sabes lo que está dentro, entonces, ¿por qué necesitaslo? ¿Cómo sabes que lo encontraste? He 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 he, me he. Regrettablemente, los más altos no nos han deimido decirnos, pero ellos decían que la caja contiene esperanza. ¿Huh? Ha, eso es todo lo que obtienes de mí. Contiene esperanza, eh. Es mucho más caótico encontrar una caja como esta. Quizás voy a retirar ese barco de la imagen. Ah, esa cosa sigue con vida. Ya. Ahora esto debería darme tiempo para mirar. ¿Están ahí buscando esperanza? ¡Will y los otros nos necesitan! ¡Sí, lo sé! No. Pues sí, pero ¿qué haremos? Esa cosa está bien fea con tentáculos ahí, ¿no? Ok, le tenemos que dar con esto. Muro de agua. Supongo que en algún momento va a atacar también, ¿no? Tengo que estar consciente de eso. Si es que me ataca o no. ¡Ay, de allá también! Ok, esto no me ataca, pero lo que me ataca es el barco. ¿Qué onda con la cantidad de que salen aquí de tentáculos? ¿Qué es esto? Fuerza Leviathan. ¿Y esto que me ataca o no me ataca? No, 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 no. ¿Vamos? ¡Ay, se hunde! ¿Pero la fuerza Leviathan, qué? ¿Aumentó? ¿Y si le estoy dando eso? ¿Todo esto? ¿Si le estoy dando o no? Pues creo que sí. No tengo ningún ataque mágico. A ver, espérame. Creo que sí le di, ¿no? Creo que sí. Perfectísimo. Bueno, se ocultó otra vez. Esto prácticamente es disparar y cubrirse. Disparar y cubrirse. ¿Si le doy al barco? No se rompe el barco. ¿No nos disparan? Creo que sí, ¿no? A ver, ahora. Se le logró dar. Perfectísimo. Supongo que después de eso se oculta, ¿no? ¿No se oculta? ¡Ay, los cañones! Bien, pues le damos con toda esa cosa. Perfectísimo. Eso le baja bastante. Bastantísimo que le baja. Ok, entonces le tengo que dar ahí. Y estos, estos negros, se supone que, que lo cubren o lo protegen por un momentillo. A ver si le puedo dar ahí. Luego por acá, ¿eh? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Te gustan? ¿Te gustan los disparos? A ver si puedo recargar otra vez esto. ¡Vamos! Le dimos. Que no me dispare. A ver si este barco ya se hunde. Perfectísimo. Ok, ahí se los cubre. Vamos. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Es que le tengo que dar a través de estas cosas. Mira qué cosas tan locas, ¿no? A ver si ya con esto carga. ¿Viene otro? Pues sí, viene otro. Espérame. Vamos a ver si le puedo dar a este. Ahí está. Perfectísimo. Y ahora sí los cañones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, niña! ¿Te gusta eso? ¿Cosa tan fea? El Leviathan. A ver si me deja darle. Perfectísimo. ¡Uy! ¿Qué tal eso, eh? Le faltaba poco también al otro barco para destruirse, pero lo logramos. Me duró mucho esta cosa, eh. Yo esperaba un poquito más. Pero lo bueno, porque ya hemos tenido bastantes jefes o muchos barcos que hemos tenido que derrotar. Y esto está mejor. Ahí está. Ahí está. Y además, ya tengo todo lo que quiero, hermano. Vaya, que buen arma. Ayola. Los policías no pertenecen en el barco. Tu estación está en el barco. Estamos aquí. Trabajas se han convertido, hermano. Tal vez. Solo un poco más, para unirse a mi equipo. Oh, lo siento, pero yo no voy a trabajar para ti. Hombre tan loco. Bien, espérame. No, no, no. ¿Qué rayos? A ver si lo puedo atacar así. Vamos. Con esto igual le tengo un poquito de daño. Todos, denle, denle. Pobre de este tipo, pobre de David Jones. Todos contra él, ¿no? Vámonos, no. Bien, supongo que quieres una llamada real. Supongo que quieres esto, David Jones. ¿Quién se iba a imaginar, no? David Jones contra Simba. Y que Simba le dé una muy buena quemada. ¿Dónde estás? Aquí estás, mira, aquí estás. Vamos. ¿Qué esperas, eh? ¿Qué esperas, David Jones? ¿Sabe qué quiere hacer? ¿Sabe qué quiere hacer? Un ataque que ha medio locochón. Pero no va a poder, no va a poder. No puedes, no puedes. Ok, le falta poco. Se teletransporta esta cosa. A ver, David Jones. No te puedes teletransportar si estoy yo aquí, eh. ¿Qué tal? ¿Te quemas, te quemas? Pues ya le bajamos cuatro barritas de vida en un instante. Ok, una más. Perfectísimo. ¿Dónde está? Ahí sabe qué hizo. Ah, ahora el pulpo, ¿no? Ahora los tentáculos. Bien. A ver si puedo activar esto. Vamos. Rápido. Ahí está, ahí está. Antes de que me disparen a mí. Y a ver si puedo terminar con los tentáculos rápidamente. ¡No! Vamos. Les digo, creo que mejoré un poco la espada. Sin embargo, no sé si sea muy buena o no. O si lo haya hecho bien. No sabe qué hizo. Uy, estoy aquí arriba. Mira qué cosas. ¿Y el bastón? Oh, el bastón ahí está, perfecto. Ahora sí. Vamos. A ver si los puedo liberar así de esto. De sus prisiones. Pero, ¿por qué salen tantos pulpos? ¿Qué no? ¿Solamente había uno? Si ahora resulta que ya son 50 los que hay aquí, ¿no? Ay, sí. Tenemos un montón. Vamos. Es para acá. No le puedo dar a este. Vamos al final. Vamos al final de este quipejo. A ver si con esto tienes. Bien. Aquí anda peleando con Jackie, ¿no? Temerario. Es momento de activar este especial. ¿Pero dónde estás? ¿Dónde se fue este hombre? Espérame, vamos a saltar. Que no se me acabe. Vamos. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, no se va por otro lado. ¿Es en serio esto? Vamos. Ya lo tenemos bien arrinconado. ¿Qué le dice el final? No, creo que no le dice el final. Pero bueno. Falta un poco para hacerle el final. Un poquito más, un poquito más. Yo creo que ya con esto tienes, ¿no? Un poco más. Ahí está, perfecto. ¿Te gustan las bombas? Uy. Me hubiese gustado ver algún día una bomba de estas. ¿Vamos? No, no, no. ¿Qué rayos? Se me fue. Ay, ¿qué haces, Jackie? Y a Sparrow bien bélico, ¿no? Aventándole un montón de bombas. ¿Vamos? No. ¿Qué haces, Eva? A ver. Déjamelo ahí. Déjamelo ahí. Yo lo ataco con esto. Uah, pero no me deja. De repente, no sé si sea mi control. Les digo, está medio extraño de un botoncito. Vamos. Del RB, justamente. Ahora sí. Aquí. Ah, pues se va. Se va, ¿no? Se va. Se va. ¿Y ahora qué hace? Bien. No, pues no le puedo hacer nada, ¿no? Ok. ¿Y ahora? Ok, sale de aquí. Espérenme. Si puedo activar la llamada real. Vamos. Ahora sí. Quizá con esto no te libres tan fácil, ¿eh? Un poquito más de vida que le quitamos. ¿Ahora dónde estás? Vamos. Si es este, ¿no? Pensé que era Jack Sparrow, pero no. Si es este. Si es este el malo. ¿Qué tal? ¿Eso te gusta? Como que me quiere atacar, ¿no? Me quiere atacar, pero no puede. No puede. Míralo. Míralo. Pobre tipejo. Ok. Lo bueno que tenemos a Simba. Justamente. Ay. No es cierto. Justamente tenemos a Simba y... Ah, sí. Adiós, ¿no? Temerario. A ver ahora. Vamos a activar esto. Para que no lo atrape. Vámonos, vámonos. Ah, mira. Aquí estás, ¿eh? Con todo y su pulpo. Vamos a darle con todo este tipejo. De hecho, es el que necesitamos eliminar. Así que tenemos que eliminarlo muy rápidamente. Tengo también el bastón solar. Vamos a ver si también lo podemos hacer rápido. Vamos, vamos. Muerte. Órale. Tazaquea. Lo tazaqueamos aquí junto con su otra cosa. Vamos. Hacemos el final. Ah, ya se me fue el bastón solar, ¿no? Sí. Creo que se me fue el bastón solar. Ah, se me fue el bastón solar. No, será que me quiere atacar. Ah, no, 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 no. ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Me ataca? Me increpa. Vamos a ver si ya se puede morir este loco. Ah, y aquí está el otro, ¿no? No. No. Espérame, espérame, espérame. ¿Llamada real no se puede? No. ¿Llamada real? Ahí está. Ahora sí, a ver si se queman estas cosas. A ver a qué sabe el pulpo. Un poco asadito. Oigan, a todo esto yo nunca he probado el pulpo. Si lo han probado ustedes, siempre me ha dado caso un poquito de cosa. O, no sé, como que... Ah, es un pulpo. Viendo ahí, no sé, las ventosas o cosas por el estilo. Es como que, ay, está medio frío, ¿no? No se me antoja mucho, la mera verdad. Ni los ostiones. Pero bueno, no sé a qué saben realmente. O sea, les digo, no se me antojan. No se me antojan mucho. A ver, ¿qué haces? ¿Qué hace Davey Jones ahí pegándole a Simba? Como si le pudieras hacer algo. Muy bien. ¿Lo eliminamos? No todavía le queda. Lo peor es que aún le queda. Lo peor es que todavía tiene vida. ¿Dónde está? ¿Está acá arriba? Espérate, espérate, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Bien. Vamos. Pero no había nadie aquí. Davey Jones, aquí estás. ¿Y Jack Sparrow? ¿Dónde está Jack Sparrow? Me preocupa porque yo no lo he visto. ¿Qué le hicieron al pobre Jack Sparrow? Ah, creo que aquí sigue. Pero bueno, ya se murió Davey Jones. Ya se murió. Bueno, creo que no se puede morir, no? Es inmortal. Pero... Bueno, ya le dimos una buena zarandeada. ¿Y ahora cómo salgo de esto? Mira nada más. ¡Ah! 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 ¿Y a todo esto quién tiene la llave? ¡Hola, damas! ¡No verás nada de gracia de mí! ¡Eso es por eso que traí esto! ¡Guárdame este fierro, órale! ¡No! 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 ¡Will! ¡Look at me! ¡Look at me! ¡You will not forestall my judgment! Uy, ¿te sientes mal? ¡She's taken us down! ¡Mate quick, or it's the locker for us all! ¡No! ¿Jack? ¿Can't we save him? Part of the ship, part of the crew. The Dutchman must have a captain. Elizabeth, say goodbye. ¡No! 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 el holandés se hundió bueno, ese win yo no por mucho, pero bueno, ya se hundió no, en serio ha vuelto ready on the guns full canvas aye, full canvas cuanta intensidad, ¿no? vaya oh, pobre tipo, se quedó en shock bueno, se va a hundir como un caballero, ¿no? con todo y su barco adiós the flying dutchman must have a captain just where the now she and captain turner must live in different worlds one day ashore, ten years at sea, it's a steep price well oh, your chariot awaits, your highness qué bonita se ve, ¿no? Elizabeth, de repente mrs. Turner I'm not the boss take care Jack thank you one day isn't enough time well, there's always enough time for hearts to say what's true Zora 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 you know better than anyone it only takes a moment to connect with your mates with your hearties with your hearties hmm busy? there's always enough time there's always enough time there's always enough time and I'm going to find them oh, desaparece mi barco por qué desaparece mi barco que no se supone que puedo regresar aquí hey, mi barco eh ya no se pasen de lanza mi barco como que se volvió cangrejos mucho elevarlo de nivel y de repente se vuelve acá cangrejitos, ¿no? Lo curioso de esto es que siempre me he quedado pensando Si Elizabeth no podía ser parte de la tripulación del holandés ¿No? O si el otro hombre no podía ser mucho Pero Elizabeth a lo mejor sí podía ser parte de la tripulación Lleva espada que resuma fuerza y magia Transformaciones, as del aire y bandera pirata Ok, se ve muy interesante esto Vamos a ver qué tal está entonces después Supongo que en el próximo mundo Que creo que el que sigue es el de grandes héroes O bueno, no sé si vamos a ir al lugar, al reino de las tinieblas No lo sé O tal vez ese sea el final Oh ¿Se supone que era Axel? Pues sí Hey, liking the look He 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 Cut your hair, too Mm-hmm So you're gonna try yours on? Uh, I don't know Maybe later But you always wear the same thing If it ain't broke If it ain't broke, don't fix it This is how you pick me out of a crowd I make myself easy to remember How thoughtful How thoughtful Oh, nah Not really He 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 Our training's almost finished Yeah Somewhere inside me is Naminé If we can free Roxas We can free her, too I guess so Naminé was made When Sora freed me From his heart So Now that she's a part of me again I figured all was right But she can't look at this forest Feel the wind on her face None of it And if she could It would be different for her Her time was short But she lived it And that makes it hers What right did I have To take those feelings And experiences back They don't belong to me Nothing's as it should be Not for her or Roxas I know Way back when I was a kid I met this other weird kid Somehow we became fast friends Never saw him again Nearly forgot about him, too Then I met Roxas Couldn't believe it The two of them were identical Oh, I didn't tell Roxas Didn't want him to go vanishing on me, too The kid's name was Ventus He's one of the lost Keyblade wielders We're looking for Think he's still got me Memorized Oh, yeah Very memorized Now that we're going back I'm worried about everything Well, you don't have to worry alone anymore, Axel Oh, that's beautiful I love it I love these cinematics Like that Llenas de harmonia De paz De pelirrojos De ojos muy claritos ¿No? Verdes Azules Pero no sé Se ven muy padres Y después de ahora ¿Qué? ¿Tenemos que zarpar Hacia el espacio? ¿O tenemos que ir a otro lugar? ¿Hablar con el mago, quizás? ¿Hablar con el rey Mickey? Que ya tiene a Fox también, ¿no? Ese rey Mickey anda comprando A diestra y siniestra Muchas cosas Pero bueno Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer ahora? ¿Nos hablará la ardichita? Oh, ya estamos aquí ¿Qué habrá pasado con Aqua? Es cierto Oh Riku y Mickey Riku, mira Y ahora O sea Ya habían venido la primera vez Y les dieron en su mais bien bonito Y ahora vienen otra vez Para que les vuelvan a dar ¿O qué? ¿No? O sea ¿Por qué vienen Si no están listos? Se supone que quien Tiene que venir aquí Es Sora Sin embargo Ellos, bueno Se arriesgaron Pero Sora es el único Que puede vencerlos, ¿no? Pero tiene que tener El poder del despertar Y aún no lo tiene Y aún me falta El último mundo, supongo A menos que se abren Otros tres, ¿no? Ahora vamos a poner El mundo, no sé De Kars ¿No? Realmente Kars No sé si No, creo que Kars Ni pertenece a Disney ¿O sí? No me acuerdo La verdad Pero bueno Capaz ahorita salen otros ¿No? Que nada que ver ¿Se imaginan? ¿O esto es en la villa? En el castillo Como que siempre la historia Se repite, ¿no? Vuelven a tener Como que descendencia De niños parecidos Primero Ventus Luego Sora No me acuerdo si era Sora O Roxas Pero total que se parecen todos Al final de cuentas Todos se vienen pareciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se detienen? Alguien nos mira Una cara medio fea ¿Por qué? ¿Por qué? Show me the data you are hiding here Roxas and Naminé If there is any reason that I still draw breath It is to atone for what I did to them He said Roxas Yeah That man needs us Yeah If you don't find the goal, what is it that you expect will happen? The child's memory holds a mystery to unravel One concerning the battle we seek between light and darkness You know something and that is why you stopped the experiments You are completely deluded Xehanort We shall soon see Yoohoo! Excuse me! Who are you? No! Well, I'm looking for a friend who used to live here No one lives here Here, be gone Um, but sir No, 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 not one more step Get out This way Hey loser Oh, wait Wait, wait Oh, wait, you're being a karate kid, no? Or not! Hayner! Ah! 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 ¿Eso que fue? ¿Algún sistema de defensa acaso? ¿Y ahora? ¿Incorpóreos contra sin corazón? ¿Y entonces? ¿Ya hay guerra civil entre la organización? ¿Qué cosas, no? ¿Sabes qué buena carrera, no? ¿Están bien? ¿Están bien? Sí, creo. Nadie sabe los cambios de la ciudad de Twilight Town mejor que nosotros. ¿Están amigos de Roxas? ¿Están amigos de Roxas? ¿Eso es cierto? ¿Y tú también conoces? Sí, muy bien. ¿Están bien? ¿Están bien? No, creo que este es bueno para la edad de la ciudad de la ciudad. ¿Por qué este hombre aquí es lo que yo llamo a líder? Esa es la única prueba que tenemos de que Roxas fue nuestro amigo Díganos sobre él, queremos saberlo mejor Mi querido maestro, estás seguro ¿Quién está ahí? Evan, ¿es que tú? So, esos nobos que tú estás haciendo I have been waiting for this Gave up a normal life in order to plant myself in the organization And when I heard Xehanort had gone looking for you I realized, it was my chance to find you as well For you see, I too wish to atone Oh, pues parece que al final entonces no nos trae Bueno, no, se unió a la orden como tal A la organización ¿Qué cosas, no? Es un triple espía Ok, pero entonces ahora sí nos toca zarpar Bueno, en cualquier caso yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias si lo están viendo Nos falta entonces solamente el mundo de grandes héroes Ya quiero entrar ahí Ya quiero entrar ahí realmente Quiero ver cómo están todos los monitos y todos los superhéroes Pero bueno, muchísimas gracias si lo están viendo Se dan un like, comparten, no se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues, hasta la próxima Chau!